Hemisferio musical Hemisferio musical, una vida tan presente Que alimenta nuestras mentes y que nos hace vibrar Hoy sabemos con el alma decir cuanto agradecemos Combinando con colores, sentimiento y corazón Por eso quiero cantar, recordando a los más grandes Los que fueron conocidos, los que nadie conoció Que borraron con su música, nuestras penas y dolores De este mundo tan extraño, lleno de infelicidad Gracias al Señor le doy por esa inmensa riqueza Que defenderé belleza y melodía hasta el final Homenaje a los de ayer, a los de hoy, a los de siempre Homenaje Media esfera musical a nuestro mundo en Alana Homenaje a los de ayer, a los de hoy, a los de siempre Homenaje A todos los que lucharon por encender esta flama Homenaje a los de ayer, a los de hoy, a los de siempre Homenaje Defenderé su belleza y todita su riqueza Homenaje a los de ayer, a los de hoy, a los de siempre Homenaje Señores a mis colegas, yo se los traje Homenaje Porque aquí humildemente, voy transmitiendo su mensaje Homenaje Por los que luchan y defienden, su duende creativo Homenaje Los que pasan de la fama y no se sienten vencidos Homenaje Homenaje Defenderé su belleza y melodía hasta el final Homenaje Oye bien la música, mírala que linda va Homenaje Homenaje A todo aquel que está presente Homenaje Y a todos los ausentes Yo les quiero dedicar Homenaje 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 Gracias por ver el video